¡Uh, uh! ¡Soy yo! ¡Super Mario! Hoy me apetece dar saltos, rescatar princesas y... ¡Uy! ¿Qué le pasa al suelo? ¡Wua! Vale, esto no tiene gracia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy de aquí! ¡Mamma mía! ¡Pero qué crueldad! ¿Qué pasa contigo? ¿Te gusta verme sufrir? Pues yo también sé herir sensibilidades. ¡Eso! ¡Eres tan vago que no dibujas un triste fondo siquiera! ¿Qué pasa? ¿Ya no tenemos presupuesto para dibujar escenas? ¿El Patreon no funciona? ¡Venga, canalla! ¡Dibuja algo chulo! ¡Eh, tranquilo, Da Vinci! ¡No te vayas a herniar con esta obra! ¡Venga, ilústrame! ¡Sei, yay! ¡Se me cayó! ¡Snooping! ¡Es you, Slicy! ¡Y en directo desde ¡Me cago en los Looney Toons! ¡Basta ya! Dame un respiro. ¡Búscate a otro! ¡Eh, mamma mía! ¡구, gu, 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 gu! ¡Mario loco! ¡Estoy loco! ¡Eh! ¡Yo no soy tan ruidoso! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Jaj! ¡Ja! consolas de Nintendo.